La presentación de Hansel y Gretel a cargo del Teatro de Marionetas de Salzburgo, Austria, asombró a espectadores por los personajes y la escenografía que dio un mayor realismo para adentrar a todos al popular cuento de los hermanos Grimm. La historia narrada en tres actos contó cómo dos hermanos se internan en el bosque de en búsqueda de frutos para alimentarse pero se pierden. En el trayecto se encuentran con un hada y con un duende, pero finalmente dan con la bruja malvada, la cual vive en una casa de jengibre. Al finalizar la función se abrieron unas cortinas encima del escenario, las cuales dejaron a descubierto a los marionetistas, Philip Brunner, Pierre Droyne, Annie Slice, Droyne, Vladimir Fred Jacob, Mikaela Ovemeyer, Emanuel Paulus, Anna Travaglia, Eva Winner y Úrsula Windsor, quienes fueron aplaudidos por chicos y grandes. Si all the moment van, is all ¡Gracias!